¿Qué es la corrupción urbanística? Nos indignamos por los recortes en educación, nos indignamos por la mala gestión de Inalza. Los imputados están acosados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, del robo de nuestro dinero. Y les estamos viendo por la calle, ¿a que sí? Y los vemos por la calle, ¿eh? En la calle real, tomándose su cafecito, ¿eh? Están tranquilos, recuerden al juez Pan para Cuatro, ese juez lo ha cambiado de destino y el caso se ha quedado estancado. Esto es gracias a que nuestra justicia es tan lenta, tan lenta, que ahora va a beneficiar a los que nos han robado. Hablamos también de Inalza, una empresa que bien gestionada da beneficios y que sin embargo su deuda asciende a más de 40 millones de euros. Su infraestructura sigue deficiente. Continúan los cortes de agua, la mala calidad y las facturas abusivas. Y si esa noción proponen las políticas de torno, pues la privatización. No podemos permitir que el agua, que es un derecho inacto del ser humano, quede en manos de unos pocos y estos se enlucren con el derecho de torno. Eso no lo podemos permitir. Aparte de Inalza, aparte del caso Unión, hay una cosita más y es la sanidad. La sanidad del lanzarote. ¿Ves? ¿Alguien tiene sanidad por aquí? Parece que todo va bien entonces. El hospital del lanzarote se ha recostado 400.000 euros. ¿Cómo nos repercute a todos? No teniendo intervenciones curiúrgicas de la que... Por la tarde, perdón, por la tarde ya no hay intervenciones curiúrgicas en el hospital del lanzarote. Han aumentado las listas de espera. Han suprimido algunas de las especialidades. Bueno, más todavía porque ya sabíamos que aquí hay muchas especialidades no había. En el hospital del lanzarote, aparte de suprimir las especialidades, están recortando los tratamientos preventivos. Están recortando en la lavandería. Están recortando en la atención al paciente. Es decir, que si ustedes tienen una queja, igual no los atienden. La sanidad... Aún así, creo personalmente que la sanidad, según parece, la sanidad española es un modelo para Europa. En estos momentos no me gustaría ser inglés. Hasta el momento, era un modelo para el mundo. Está siendo recortada a su mínima expresión. Esto está claro que no vamos a permitirlo, no podemos permitirlo. Los recortes de educación. Que ahí hay muchos niños. ¿Verdad que sí? Que venimos con nuestros niños. A los niños son los poderosos. A la escuela de pesca, los parcos de prácticas no salen a lo mal porque no hay dinero para las hoy. ¡Eso! En el Agustín Espínolo se ha eliminado el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, señores. Si quieres más de 25 años, se acabó para ti la universidad. Además, en el Pancho Lazo se han suprimido muchos módulos en el turno de tarde, con lo cual la gente que trabaja ya no puede seguir con formación. En los colegios no hay dinero suficiente para libros de texto para todos los alumnos. Ni presupuestos para gastos imprendibles como agua, luz y teléfono. ¡Que no sepan eso! Desde el gobierno de Canarias, lo único que da para educación en los colegios son los sueldos de los maestros. Nada más. Agua, luz, teléfono, wifi, libros, material. Todo corre por el colegio. El colegio es el que lo pague. Por eso nos gusta como parles, nos piden dinero para material. El campus de Lanzarote sigue sin poder suprimir la piedra. Por supuesto, seguimos sin campus ni proyecto que haya. En el aula alejada y lingüe de los colegios e institutos de la isla, siguen sin haber acá, por falta de presupuestos. A recibe esta capital tan bonita como está recibe, solo vamos a poner un ejemplo. Alcana Alta. Alcana Alta se inundó por las lluvias en enero de este año. Alcana Alta. 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 Alcana Alta.